Bueno, Machito, ¿eh? ¿Nos terminaste de desarmar el bolso acá en Tucumán y ya armando el bolso de nuevo para viajar? Sí, pensaba que iba a jugar aquí en el club y, bueno, lamentablemente se ha parado ahora un poco. Ya surgió esta posibilidad, así que contento de que vuelvo a jugar. ¿Ahora cuándo te vas? ¿Tenés definido el contrato? ¿Por qué tiempo lo firmaste? Sí, es por la temporada. El 15 de julio la pretemporada, así que ya preparando todo para arrancar el viaje. Sí, me venía quedando con ganas hace rato, así que ahora me voy a sacar las ganas. Y, bueno, sí, aquí en el club manteniendo un poco, corriendo un rato. Gonzalo García también se va a Italia y la gente comienza a despedirlo y dice, lo vamos a extrañar. También se va Gonche y vamos a estar de vuelta de rival, así que va a estar lindo. ¿Cuándo está previsto el viaje? ¿Cuándo tenés previsto ya viajar? A fin de mes o a principios de julio ya tengo que viajar, así que ya queda poquito. La última. ¿Qué no puede faltar en ese bolso? ¿Qué decís? ¿Tengo que llevar esto? Porque si no llevo esto, la verdad que es indispensable fotos, lo que sea, digamos. Y lo que todavía llevo ha sido el ti. Pateo con ese hace rato, así que ese. ¿Esa es la cábala? ¿Esa es la cábala de los puntos que convertís en cada uno de los penales y conversiones? Ese está hace rato, ese no lo puedo perder. Es el amuleto que te sigue a todos lados. Sí, sí, sí. Ese es clave. Y bueno, es eso y hay un par de fotitos, algo para que me mantenga aquí con la familia, los amigos y demás. Un último saludo a la banda, algo que están pasando por acá y no te dejan hacer una nota tranquilo. Sí, bueno, la verdad que contento con cómo viene el club. Sin tener fecha y demás, se sigue viniendo a entrenar, así que la verdad espectacular.